Comenzamos batiendo los dos huevos Veréis, yo esta receta la he sacado de internet Pero la he variado un poco Porque en casi todos los sitios Bueno, en todos los sitios que yo la había encontrado Estaba hecha con yogur Pero a mí el yogur a la hora de hacer las tortitas Me suponía un problema Porque es que no se me hacían las tortitas Se me desbarataban Entonces yo, pues Le he quitado el yogur y le he puesto leche Bueno, una vez que tenemos los huevos bien batidos Ya le estoy echando el salvado Le he puesto dos cucharadas de avena Le voy a poner otras dos más Le he puesto una de trigo y le voy a poner otra más ¿Por qué? Porque yo hago tortitas para dos personas En el caso de que queráis Que sea solo para una persona Ponéis un huevo Dos cucharadas de avena De salvado de avena Y una cucharada de trigo ¿De acuerdo? Yo, como somos dos He puesto dos huevos Cuatro cucharadas de salvado de avena Y dos cucharadas de salvado de trigo Y ahora De leche desnatada en polvo Voy a poner también dos cucharadas Y estas las pongo más rasitas ¿Ve? No las pongo tan colmadas como las otras Y ahora lo mezclo todo Una vez que lo tenga mezclado Le he hecho el edulcorante Veréis Procurad que el edulcorante Sea apto para cocinar Porque si no Lo que ocurre es que os amarga Lo que vayáis a hacer El edulcorante en polvo Que hay para Que hay en Mercadona No es para cocinar A mí es que me avisaron Claro, me avisó mi amiga Lía Y entonces ella dice Que hizo unas magdalenas Que tenían una pinta ¡Uh! de eso estamos! Pero cuando le fue a meter el diente Dice que es que estaban asquerosas Porque claro, salieron saladas Porque ocurre el efecto contrario Entonces yo había comprado El de Mercadona Este Pero no me convencía Y busqué en Carrefour Y encontré este edulcorante Que como en la portada pone La fruta y los bizcochos Entendí que era esto para cocinar Y lo que tengo preparado O sea, lo que he preparado Desde que lo tengo No me ha salido amargo Muy bien Pues una vez que tengo La mezcla hecha Le voy a poner el edulcorante Que todavía no se lo he puesto Dejadme que lo encuentre Ah, tenía aquí detrás de Ay Veréis que le voy a poner Muy poquito Porque prefiero poquito Que me salga excesivamente dulce Si me sale muy dulce No soy capaz de comérmela Y ahora ya vamos a hacer las tortitas Veréis Yo Sigo utilizando aceite de oliva Porque Creo que es lo más sano Que se puede tomar Entonces En la dieta Te recomiendan Por ejemplo Para Para la ensalada Aceite de ordeza Que es un aceite de parafina Pero que no se puede calentar Porque al calentarlo Se vuelve tóxico Y Veréis A mí me daba mal rollo eso Y Decidí Utilizar muy poquito Pero utilizo el aceite de oliva Ya veréis Que le he hecho Esa chispa Y con esa chispita Ya Vamos a hacer las tortitas Esperamos un poquito Que se caliente la sartén También recomiendan Pasar un papelito Por la sartén De manera que Se extienda Y se absorba Lo que sobre Yo veréis Lo dejo así Y ahora Voy a ver Que esté bien enfocado Si Bien Y ahora Voy a ir haciendo Las tortitas Una a una Poco a poco Ya veréis Como la hago Quizá haya un poquito De más de aceite Entonces Lo escurrimos He escurrido el aceite Que sobraba Porque Tampoco No es recomendable Abusar Por lo que os comentaba Es que De hecho Lo eliminan De la dieta Pero yo no lo he eliminado Utilizo poquísimo Poquísimo Muchas ensaladas No utilizo absolutamente nada Y ya está Pero lo uso Porque creo que es mucho más sano El aceite de oliva Que un aceite de parafina Entonces como A lo mejor Pierdo menos peso A la semana Pero Considero que es más sano Por lo tanto Sigo usándolo Bien Ya tenemos una tortita hecha ¿Veis? Que fácil Venga Vamos a por otra Ahora yo le bajo el fuego Para que no se me quemen Deben de salirme cuatro Si está muy gordita No pasa nada Porque Al darle la vuelta La aplasto un poco Y ya está Mirad Las primeras tortitas Que hice Daba penita Vamos No daban ganas Ni de comérselas Daban nada más que ganas De llorar sobre ellas Y era por eso Por el yogur Porque el yogur No permitía que el huevo Cuajara bien Y que se quedara bien hecha La tortita Por eso yo Tenéis cuidado con esto No se os queme Decidí cambiar el yogur Por la leche Leche en polvo Desnatada Otra Con las tortitas de avena Tenemos la dosis diaria Recomendada en la dieta De avena Y de trigo Que son dos cucharadas Entonces Con estas tortitas Tenemos la dosis diaria ¿Por qué no Tomar más? Pues sobre todo Para evitar estreñimiento Pero bueno A mí no me ha ocurrido Yo no me he estreñido Con la dieta Otra Y ya la última Esta va a salir Un poquito más pequeñita No pasa nada Es que la primera Me ha salido muy grande Si se reparten bien Salen cuatro Cuatro perfectamente Perfectamente equilibrada E iguales ¿Veis? Ya no he vuelto a poner más aceite Con ese poquito Apago el fuego Que con el calorcito De la vitro Se termina de hacer Esta tortita Bueno Como veis Es un desayuno Super completo No pasa nada de hambre Podéis tomar A mí me gusta tomar Este té Que es de Mercadona Os lo voy a enseñar Que es un té con limón Bebida refrescante Con edulcorante Que simplemente Es té con limón Y es simplemente Diluirlo en litro y medio De agua A mí me gusta Tenerlo en la nevera Lo tengo fresquito Porque ahora en verano Me apetece Un poco Las cosas calientes Pero también Podéis tomar Un café con leche desnatada Y a mí me gusta Ponerle a las tortitas El queso Para untar Y cocinar San Millán 0% Materia grasa ¿Veis? Este queso Está totalmente permitido Y además Es 100% Leche desnatada De vaca Con lo cual Entra dentro De la dieta Perfectamente Este creo que lo compré En Alcampo Porque en Mercadona No lo encontré Pero lo compré En Alcampo Las demás cosas Todas las podéis encontrar En Mercadona Y nada Voy a ponerme Un poquito de quesito En una tortita ¿Eh? Así mismo Encima Y entonces También El contraste No sé si estoy enfocando Me estoy yendo A otro lado El contraste Del frío Y del calor Está buenísimo ¿Os apetece? Pues nada chicas Mmmmm Esto es por lo que La primera receta De cositas De la dieta Dunkam Dunkam no Dunkam ¿Eh? Que nos olvidamos Uh, que me voy Para atrás Para adelante Para adelante Rosa Kericala Terpita Chica Kerica Hmmmm Mmm ¡Gracias!